¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Sin valorar el compromiso mismo que Dios había hecho con ellos. El compromiso de Dios equivale a favores diferentes y en un momento podemos decirlo, favores inmerecidos. Pero Dios había asumido la responsabilidad de verlos como su pueblo. La Biblia nos enseña que Dios no se separó de ellos. Dios no los abandonó, pero sí, puedo decirlo con estas palabras muy humanas, hacía pausas en su trato hacia ellos. Porque la desobediencia le llevaba precisamente a provocarle, a provocarle de tal manera que su rostro lo volvía hacia otro lado y hacía caso omiso de las oraciones que ellos elevaban. Dios insistió una y otra vez a través de los profetas. Y le refiero a una escritura muy relacionada con lo que estoy comentando. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta escritura revela entonces que Dios no los había abandonado. Se sintió triste, si cabe la expresión en vez de enojo. Pero persistió. Los profetas traían el mensaje de conversión, de llamamiento, y lo dirigió al pueblo en general. Pero aquí se enfatiza el valor de la responsabilidad que los padres tenían delante de él en relación a sus familiares. Esto no ha cambiado, amigos. El Señor no tiene mucho contentamiento con muchos de nosotros. Hemos pecado. Hemos fallado contra él. Aceptemos su llamado. Aceptemos lo que en su palabra está escrito como su deseo y su voluntad para con nosotros. No nos tardemos en regresar a él. Y este es el llamado de Dios para sus vidas.